Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Doña Pilar, dijo la importancia de que los legisladores buscaran la forma de que hubiera esa tarifa cero, porque no existe, no existe en Arecep esa posibilidad, según la misma Arecep lo dice. ¿No ve usted esta oportunidad más bien de que los legisladores busquen esa tarifa cero para beneficiar a los costarricenses? Por supuesto que sí, pero también creo en lo que dijo el ministro, que la tarifa no es cero, porque es una tarifa compuesta en tres partes. Entonces, es perfectamente factible que Arecep diga, ok, podemos, esta es la tarifa para la inspección, puede ser cero la reinspección por faltas leves y puede ser X la tarifa por faltas graves. ¿Por qué no? Como dijo bien el ministro, sí existe la tarifa cero. Adultos mayores tienen tarifa cero en el transporte público. Entonces, si quieren, existen. Ahí yo creo que las preguntas que ustedes tienen que hacer no es al ministro, es a Arecep, es a la gente de Arecep. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Por qué no lo vieron? ¿Y por qué fue que no aceptaron? O sea, que no se dieron cuenta que ya Riteve tenía eso pagado hace 10 años y siguió autorizando alzas y alzas y alzas en tarifa. Esa es la pregunta. Ida, la llave del progreso.